Esos eran carnavales, no como ahora, siempre lo mismo que la serpentina, que la marcha camión, que la luna, que febrero Y obviamente que Pierrot le arrastra el ala a la colombina, pero siempre viene Arlequín y se la gana En criollo, un vulgar pata de bolsa ¡Descorchamos otra luna! Eh, no te dije, ahí está, la luna descorchada ¡Déjate de joder! Esto no descorcha en nada a no ser que esté lleno de alcohol ¡Ay sí, sí, sí! No me queda ninguna duda, carnavales eran los de antes ¡Ay, la radio! ¡La radio! ¡Eso era! ¡Momo Crónicas! ¡El carnaval de la web! ¡Ja! ¿Y estos quiénes son? ¿Los cronistas de Momo? ¡Ja! ¡Anda! ¡Déjate de mi amor! ¡Déjate de mi amor! Bueno Lucas, ¿qué se siente subir al Teatro de Granja? Y, hermoso, porque mi primer año fue con los Goobies, en el 2013, hace ya, este video se habla Tu último año casi, ¿no? Casi, no, mi último año ¿Tu último año ya? Sí, 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 sí Bueno, ¿qué se siente subir por última vez con Goobies? Con lo que se arrancó? No, no, creo que no se puede explicar porque es un sentimiento súper fuerte que le tengo a los Goobies Bueno, ya estoy sólo, ya, es una familia súper gigante, gente que pasó, gente que vino y, nada, increíble ¿Qué recompilís en el grupo? Todos cumplimos más o menos lo mismo, en realidad, o sea, no es como que cada uno tenga un rol, sino que, tá, cada uno tiene, o sea, sí cada uno tiene una luz especial pero digamos, somos todos compañeros y todos personas, y adolescentes que estamos acá para ir a ti. ¿Estás nervioso? No, en realidad no, por ahora no. ¿Cómo fue tu día para llegar al Tierra del año? Fue bastante tranqui, me levanté como a la una de la tarde y fui para el teatro, que es donde nos juntamos, y ahí estuvimos un rato, cantamos un rato, estuvimos ahí, me llamó y nos vinimos para acá, súper tranqui. Bueno, muchas gracias, un saludo, le quiero contar a alguien. Muchas gracias a usted, y le mando un saludo a mi abuelo Carlos, que siempre mira ahí, Bueno, muchas gracias, mucha mierda. Muchas gracias, lo vas a pedir. ¿Pero qué cumpliste en el grupo? Canto y hablo un poco. Bueno, ¿qué sentís al estar subiendo este otro verano? Bueno, obviamente mucha emoción, fue algo que trabajamos durante muchos meses, y nerviosismo, más que nada. Bueno, primera, ¿cuántas veces llegaban? Cuarta, quinta, si no me recuerdo, cuarta, cuarta. Bueno, ¿cómo te preparaste para llegar hoy al Teatro Verano? Más que nada, intenté pasar un poco mis emociones, porque, para que se lo todo bien, y a mi compañera fue todo, más que eso. Bueno, un saludo, ¿qué le quiero contar a alguien? A mi familia, a mi hermana, a mi padre y a mi madre, los quiero. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. Oh, oh, ahora sí. Buenas, ¿nombres? Érica, a costa. ¿Roy que cumpliste en el grupo? Cantante y artes. Bueno, ¿cómo te preparaste para el día de hoy? Estaba mucho nervios, estaba con que venía full, lo que no, pero a los demás, todo bien, todo bien. Bueno, ¿cómo se prepara el grupo para llegar hasta el Teatro Verano? Para la prueba llevamos muy tranqui, los estudios estuvieron muy buenos, estuvimos de a poco, proceso por proceso, y hoy llevamos muy bien. Bueno, muchas gracias. ¿Y un saludo que le quieras mandar a alguien? A mi familia, a mi mamá, al papá, que no puedo venir por trabajo, pero sé que a la distancia me caminamos. Bueno, muchas gracias, te disfrutaron. ¿Nombres? Mateo Rosa, está y se lo podría preguntar. ¿Roy que cumpliste en el grupo? Quince meses, cantantes, bailar y actuar. ¿Cómo se prepararon para hoy? Re bien, con un poco nervioso. ¿Muy nervioso, Rosso? ¿Vos más o menos? Yo más o menos. ¿Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta vez? Segunda. Creo que cuarta vez. No. Yo estoy de acuerdo. Bueno, ¿un saludo que le quieras mandar a alguien? A mi madre, a mi padre, a mi hermano Agustín, a mi perro Tommy, a toda mi familia, a mi primo, a mis abuelos, a todos. Yo, a toda mi familia, a todos mis amigos, le quiero mandar también un saludo a mi madre, a mi padre, que se me estuvieron ahí abutando, o sea, a mis compañeros. También a mi prima que pudo venir y dar un besito a mi familia. Muchas gracias y suerte. Muchas gracias. Amor, río. Yo me llamo Luana, tengo 18, y está bien. ¿Cómo te preparaste para llegar ahí al Teatro Verano? No fui de operada cuando me llamaron para venir para acá, pero estoy bien feliz, pero estoy ahí visitando. ¿Saludo que le quieras mandar a alguien? Sí. Yo quiero dejarle a mi primo, a Seba, que me está visitando de ahí. Y espero que lo voy a lograr, digo, que lo tengo con todas las fuerzas, con mucha fe. Bueno, muchas gracias y mucha suerte. Gracias. Si estás pensando en hacer un regalo o buscas insumos para tu emprendimiento o espectáculo, Regalos y Más lo tiene en el Centro de Montevideo. ¿Querés formar parte de Radiarte? ¿Querés tener tu propio programa? Contáctate con nosotros. Tenemos una propuesta para ti. 095 11 75 49 Yo te llevo el servicio de traslados de una vueltita por el mundo. Seguro, económico y pensado especialmente para mujeres. Olvídate de las aplicaciones de viaje, las largas esperas, las cancelaciones o los precios inesperados. Si precisás moverte desde Montevideo, contá con el servicio de traslado Yo te llevo de una vueltita por el mundo. Un aplauso para recibir parodistas, Movies Bees. Amanecer, rutinaria y fugaz, como el un espiar. Un puesto para recibir par doidos. ¡Vieces para respirar! Oh, estoy deseando salir a gritar Multitudes para imaginar Yo soy un lleno de tu lugar Escuchamos sonados que están Que me llevan a fin hacia otro lugar Sumo mi cuento a los cuentos de los demás Alumnos, hoy vamos a hablar del disco de Newton El disco de Newton consiste en un círculo Con sectores pintados de diferentes colores Rojo, verde, azul Chicos, vengan Estuvimos armando este plan toda la semana Atentos y en posición que nada puede salir mal Al finalizar el disco Los colores se combinan formando el color blanco De esta manera Mike, es ahora Y, Epilelli, y lo sé que va Gretchen, es tu momento Maestro, maestra Sí, ¿quién me habla? Acá, solo una favorita Ay, Gretchen, la mejor amiga que hay en esta clase ¿Me puede explicar cómo los colores del arcoirigin Eran el llamado punto luz? Por supuesto ¡Atención! 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 Ya podemos salir al recreo ¿Recreo? Pero si mi reloj dice que es... Es la hora de salir al patio Disfrutar del sol Y esas cosas hippies Sí, sí, sí Eso dice tu reloj, ¿verdad? Sí, sí, sí Sí, vamos Bueno Me parece que se fueron Me voy a fijar Sí, se fueron Voy a poder estar en la sala de paz Sin niños Bueno Voy a meditar un poco Vamos Que empezó el recreo El humbo que saliera de pecarse Dejar nuestras tareas a un costado Saltando la cuerda Corriendo por el patio Ser felices Jugando por un rato Qué bueno que por fin nos encontramos Siempre esperancias sobre el recreo Por lejos la parte más linda de mis días Por calle que nos vemos Por el patio jugué con su marchado Porque el tiempo se vuela Y el campo de chavos van a ser libres Y no pensar en lo que debo estudiar No No quiero entrar Solo quiero quedarme a charlar Y parar de escuchar todo el día Y a los adultos enseñar Estoy cansado de pensar todo el rato Sin descanso Estoy cansado de estudiar todo el rato Sin descanso Recreo ¿Pero si no es la hora del recreo? ¡Randal! ¡Randal! Sí, maestro Finter Aquí estoy A su servicio ¿Qué pasó? Necesito que me averiguo ya ¿Quién está detrás de todo esto? Eh... Es ella ¿Y vos quién sos? Yo soy su alumna Usted me puso a penitencia en 2016 Por romper una ventana con un spinner Ay, bueno, nena, fue hace dos años ¡Fueron siete! ¡Ay, no! ¡No se vea lo que quiera! ¡Hay esta generación de cristal que se queda por todo! Maestra Finter ¿Querés saber quiénes fueron los responsables que arregló? Sonaba una hora antes Ay, voy a buscarlos Y dime quiénes son Y si lo haces Te dejaré sentar en la silla del director Sí, maestra No le fallaré Yo nunca le fallé Siempre con un tema de trajeza La quiero, maestra Yo me llamo DJ ¿Y vos cómo te llamabas? Gustavo Pero me podés decir bus Hola Mi nombre es Michael Pero me dicen Michael Yo soy Gretchen Plunella Grunler Encantada Yo soy Vincent Pero me podés decir Vince ¡Perviso, permiso! ¡Salimos! Perdóná Los tepibe pasan todos los días jugando a Juegos Kipling Correr, saltar o pegar las cosas redondas ¿Y cómo es tu nombre? Spinelli No, no, yo digo tu nombre Spinelli Bueno, ese sería tu apellido Yo quiero saber tu... ¡Spinelli! Decime, Spinelli Está bien No le vayas a decir Ashley Te dije mil veces que no me digas Ashley Pero Ashley es un hombre re lindo Sí, pero en esta escuela hay cosas que todavía no sabés Ah, como por ejemplo ¿Por qué se sacan la túnica para salir al decreo, no? Sí Es que, si no, no se entiende la parodia ¡Vamos, vamos! No me ganaba No me ganaba que yo soy un chico bueno Además, para llegar a esta escuelita Tuve que pasar por nueve escuelas antes Pasaste por nueve escuelas Por mudarte ¿Te expulsaron? ¿No te gustaba la comida que servía? No Tus padres no estaban de acuerdo con los métodos empleados para tu aprendizaje No, no, es que en mi casa en la escuela hay nueve escuelas Entonces tuve que pasar por la primera escuela Por la segunda escuela Por la tercera escuela Por la cuarta escuela ¡Tata! Ya se entendió, cortala Bueno, está bien Atención, por favor, que la alumna más grande de esta escuela La reina del recreo está aquí Me contaron que hay un compañerito nuevo en esta escuela ¡Venga! ¡Qué asco! Entonces hay que ponerte un nombre Te voy a poner... ¡Pensá, quizá! El nuevo ¡Uy! Denle un paracetamol a la reina Que le debe andar doliendo la cabeza después de pensar tanto Séntate El nuevo, bueno, sí tiene sentido Pero ¿qué tendría de malo ser el nuevo? ¡Sí! ¡Ya no soy el nuevo! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Voy a poder comer una mesa! ¡Ya no soy el nuevo! ¡Tiene tu nombre! ¡Ya no soy el nuevo! ¡Cuídate! ¡Ay, me! ¡No quiero ser el nuevo! ¡Necesito dejar de ser el nuevo, por favor! ¡Ayúdame, loco! ¡Ayúdame! Bueno, no es tan grave ser el nuevo igual ¡Ya no soy el nuevo! ¡Ya no soy el nuevo! ¡Tengo un nombre! ¡Tengo un nombre! ¡Voy a poder comer una mesa! ¡Ya no soy el nuevo! ¡Es el peor día de mi vida! ¡Me voy a morir! Es prácticamente imposible que te mueras por ser el nuevo Claro, en todo caso será por comer del piso ¿Podríamos pedirle ayuda al gurú? ¿El gurú? ¿Qué es eso? Si alguien invoca al gurú ¡El gurú aparece! Invoca, hijo ¿Qué significa invoca? Invoca, donde juega Cavani Invoca no Invoca Juniors ¿Y el gurú? Si alguien invoca al gurú ¡El gurú aparece! ¿Los escucha? ¿Saltada y dos? Mire señor gurú Nuestro nuevo amigo Que bueno, de seguro no conozco Porque vino hoy mismo Quiere dejar de ser el nuevo Es él, se llama Guzmán ¡Gustavo! Ay, Gustavo ¡Una mosca! No puede levantar un auto Pero cien millones de moscas ¡Sí! Bueno Hay que hacer moscas Ay, no Creo que es una metáfora Quiere decir otra cosa Pero cómo Que una mosca lo puede levantar un auto Pero cien millones ¿Y qué quiere decir? Me parece que lo tengo ¿Estás seguro? Para mí es obvio Para mí también Dígalo al mismo tiempo A la cuenta de tres Uno, dos, tres Hay que hacer Van a un auto Infrazo de moscas Sí, pero ¿qué está hablando? ¿Qué está hablando? Mirá tu tubo Ay, dale Podemos tomarnos en serio El tema del compañero Gabriel ¡Gustavo! Gustavo Venga, venga Para mí lo que quiso decir Es que te tienen que ayudar Por toda la escuela Que todos te conozcan Para que dejes de ser el nuevo Bueno, no se diga más entonces ¡Gurú, gurú! Si alguien invoca al gurú El gurú aparece Mañana tengo un examen de matemática Y no sé nada Ayúdame, por favor ¡Oh! Una mosca No puede levantar un auto Pero cien millones de moscas ¡Sí! ¿Para qué me quedaron las preguntas? Maestra Finter ¿Me escucha? ¡Cambio! ¡Farticlaro, mi fiel ayudante! ¡Cambio! Maestra Estoy escondido en un arbusto Es imposible que puedan verme ¡Cambio! ¿Qué? ¿Y el otro 30%? Ay, maestra Es que hay otro arbusto acá Y bueno, está ¿Puedes averiguar algo, Randall? Sí, maestra Fue a ver al gurú ¡Cambio! ¿A quién? ¡Cambio! Al gurú ¡Cambio! Si alguien impusca al gurú El gurú aparece ¡Cambio! Bueno, maestra Irá a buscar otro escondite Esta niña no es segura ¡Cambio afuera! Chicas, 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 chicas ¡No saben! Tengo la última data de recreo ¡Uuuu! Me contó Juan Que le dijo Víctor Que Nacho Escuchó que Martín Le dijo a Rodrigo Que la novia de Nicolás ¡No se despila! ¡Uuuu! Y no saben A mí me contaron Que ya no son más novia ¡Uuuu! ¡Escándalo! Se re que muy cantes Y por la que tranca Chicas, no saben A mí me llegó el Q&A Para el concierto de Tini, Tini, Tini Esta noche tiene sed ¡Polva, polva, polva! Ay, chiquitita No te estarás alejando Mucho del router, ¿no? ¿Querés que te comparta datos? Ay, otra vez sin datos Yo tengo datos ¿Quién? Me contaron ¡Yi! ¡Ya hay un compañero nuevo! ¡Uuuu! Para mí deberíamos empezar Por la Sashley ¿Qué me mirás? ¿Qué? ¿Ponoces una de las Sashley? No, y... ¡No, y se terminó! Las Sashley son una secta A la que solo pueden ingresar Chicas lindas y delicadas Cuyo nombre sea Ashley Ah, claro ¿Claro qué? No, que ahora entiendo todo ¿Qué entiendes? Miren, miren, miren Allá están las Sashley Hola, chicas Miren, chicas Ahí viene el nuevo ¡Hola, el nuevo! ¿Estás quiste? ¿Qué? ¿Estás quiste? ¿Qué dijiste? ¿Estás quiste? No, pero no entiendo ¿Qué dijo? ¿Qué es estrés o quiste? No, no tiene nada Es el nuevo, nuevo Lo que quiere decir es que queríamos presentarles a Gustavo Gustavo? Ay, lo dijo bien Es que a veces se equivocan Hola, Gordi ¿Cómo estás? Bueno, mejor arrancamos presentándonos nosotras Ay, sí ¿Quieren empezar? Yo tengo una idea ¿Por qué no empezamos presentándonos por orden alfabético? O sea, por la que su nombre empieza con la letra A ¡Oh, chicas! ¡No pasa lo mismo! Ay, bueno, chicas No se preocupen Mejor arranco presentándome yo Hola a todos Yo soy Ashley A Yo soy Ashley B Yo soy Ashley C Yo soy Ashley D Yo soy Ashley... Ashley 5 Ay, chiquita Ashley E ¿Eh? Disculpen, compañeritas, Ashley Yo soy el nuevo Y quería dejar de ser el nuevo ¿Ustedes me pueden ayudar? Ay, a ver, Guillermo Gustavo Ay, bueno, nosotros no podemos hacer nada con eso Es más, nos vamos ¿Nos pedimos un más? Para papá ¡Me encanta! Yo quiero un baurú ¿Un qué? Un baurú Si alguien invoca al baurú Él... Ah, no, 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 no Baurú, dijeron Sí Mala mía, vos escuché cualquiera Vamos arriba Más trafíter, me escucha Cambio Fuerte y claro, mi fe la ayudante Cambio Maestra, estoy escondido en un tarro de basura Sin posible que puedan verme Cambio ¡Randal, te aseguraste de limpiarlo antes de entrar! ¡Te vas a ensuciar todo! Cambio Tranquila, maestra Después me... Cambio Es el peor día de mi vida Recuerdo el peor día de mi vida como si fuera hoy ¿Y cuál fue? El día que entré y era el nuevo Ay, meh... Bueno, tranquilo, va a estar luz preguntarle primero a las Ashley, no fue la mejor opción Capaz deberíamos empezar por los más chiquitos Y hablando el más chiquito y Vincent... ¡Más chiquitos! ¡Más chiquitos! ¡Más chiquitos! ¡Gardiano, jaca! ¡Más chiquitos! 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 Nosotros... Tener secuestrado a niño grande Y es grande, ¿verdad? Bueno, niños, ¿qué les parece si lo charlamos? ¿Podríamos llegar a un acuerdo? ¡Más chiquitos! ¡Más chiquitos! ¡Más chiquitos! Va a estar complicado esto ¡Ay, déjeme a mí! ¿Puede liberar a nuestro compañero? Niño grande, sal la respuesta Para que niño pequeño mire a YouTube y tome colé ¡Youtube! ¡Colé! ¡Youtube! ¡Colé! ¡Tac! No, no les entiendo nada No, yo tampoco Tal vez esas no sean las formas No, no sean las formas Las formas ser estas ¿Qué dijiste? Queremos YouTube y Colet No, disculpame, no te entiendo Es que no le entiendo porque habla muy bajito Entonces no sé qué es lo que dice ¿Qué hace? Queremos YouTube y Colet Aparte a no, sordos Ta, 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 déjenme a mí, déjenme a mí Son niños pequeños Hay que hablarles de una forma más especial A ver, salvajes inadaptados O me sueltan al pibe O voy derechito a hablar con la maestra Finster Que justo hoy no trajo nada para almorzar Pará, Pinelli, son niños chicos, más suaves A ver, sobrinitos de la tía Grecia, vengan para acá A ver, salvajes inadaptados O me sueltan al pibe O voy derechito a hablar con la maestra Finster Que justo hoy no trajo nada para almorzar ¡Azobar, niños grandes! ¡Azobar, niños grandes! ¡Azobar, niños grandes! ¿Qué son todos esos ruidos en el patio? Maestra, creo que los Kinders Se fueron No, 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 no Esas no son las formas de tratar del compañero Además, van a asustar al Gerardo ¡Gustavo! Maestra, ya les dije que me llamo Gustavo Es lo mismo Sí, ya les dije a todos que mi nombre es Gustavo Ya no sé qué más puedo hacer Si a media escuela salude, todos me dicen ¿Cómo quién son? Y no me prestan atención Busqué videos en Youtube y aunque le pongo actitud Cada vez que alguien me mira y se muere en tu risa Y aunque lo nuevo se ponga viejo Vas a seguir siendo siempre nuevo Hasta que venga otro nuevo a ocupar tu lugar Y vuelvas a ser Gerardo ¡Gustavo! Y vuelvas a ser Gustavo Y yo que pensaba que lo nuevo siempre viene bien Como cuando tú compras un celular, por ejemplo Y tu número Y para todos los contactos Y los textillos Y los textillos Y ustedes no verán los que me iban a ayudar Es cierto que lo nuevo de celular Pero qué pasó, qué pasó No es igual A cuando compra un auto super nuevo tu papá Que hasta dan ganas de dormir adentro No es igual Sobre todo porque adentro mío no estás Cuando vas a un lugar de esos que nunca fuiste a visitar Ibas de nuevo y sigue siendo un buen lugar Pero a la quinta vez ya lo querés cambiar Pero a la quinta vez ya lo querés cambiar Pero a la quinta vez ya lo que me está queriendo decir Es nueva la cariña de un nuevo comienzo Son los días de empezar un nuevo intento Nuevas son las cosas que antes de ella no existían Son nuevas las reglas de esta fiesta tan antigua Nuevas fuertes, nuevas retiradas Nuevas formas de escuchar historias y notadas Con lo que dicen que los nuevos es peor Que se quedan en la cuenta de que el pasado es mejor Que lo nuevo se ponga tiempo Y de esta escuela se la hace nuevo Hasta que venga otro nuevo Ocupar tu lugar Y vuelvas a hacer germación ¿Cómo se nota que es tu último año? ¿Vivís llorando? ¿Qué? ¿Podemos seguir intentando ayudar a nuestro compañero nuevo? Pero ya está, ya entendimos que soy el nuevo En este momento solo parecioso un milagro Disculpa ¿Un milagro? ¿Dijiste? ¿Y este quién es? El reto de la culera Soy lo que necesitas Tengo todo lo que podés estar buscando Tengo pastillas, caramelos, chicles, cigarros De chocolate, obvio Tengo remedio para el ator, remedio para el dolor de mula Tengo las últimas respuestas del examen de matemática Para vos ¡Sí! ¡No! El milagro Bueno, milagro, como lo que se dice milagro No me viene quedando ¿Pero qué necesitas? Yo la primera vez que te veo acá en el patio Es porque es el nuevo La reina lo nombró así ¿El nuevo? ¿Y el nuevo que antes era nuevo? Y dejó de ser el nuevo Uy, qué macana Porque me debía plata Y lo tengo anotado como nuevo Así que vas a tener que gatillar, papi No, por favor, no me hagas esto, no Eh, me parece un poco injusto que le cobres al nuevo lo que el nuevo te debía Si el viejo nuevo te debía, no corresponde que ahora el nuevo nuevo te pague lo que el viejo nuevo no pagó ¿El qué? Ay, re fácil Que me parece un poco injusto que le cobres al nuevo Siendo que el viejo nuevo y el nuevo... Bueno, Rachel, muchas gracias A ver, ¿cuánto te debo? Lo que nuestro compañero quiere es dejar de ser el nuevo Dejar de ser el nuevo A ver, déjenme ver qué tengo Manual para dejar de comerse las uñas No Manual para comerse las uñas Tampoco Manual para dejar de bruxar en las noches No Manual para que tu gato deje de cazar ratones Esperen, yo les prometo que tiene que estar por acá Eh, acá Manual para dejar de ser el nuevo Si ¿Te das cuenta? Si Ya lo dídenme Ya lo dídenme Bueno, bueno, no voy a leer, no voy a leer Aquí en el viejo tengo Aquí en el viejo tengo Aquí en el viejo tengo No, no, eso no No, eso no Bueno Hablar con la reina para dejar de ser el nuevo Pero es la única opción que hay, maestro La reina está en su patio privado Yo tengo unas amigas que te pueden llevar directito con ella Bueno, está bien, pero ¿me vas a cobrar por esto? No, por favor, me ofendés La consulta es gratis Lo que sí te cobro es el manual, que son unos 500 pesitos Y te cobro también lo de mi amigo el gurú Que no me contó que no le diste ni las gracias Sí No vivimos del aire, ¿sabés, maestro? Yo tenía un amigo que era artista Que me contó que los aplausos eran su alimento Un día se perdió en la playa y le dio tremendo ataque al hígado Pobrecito, ¿podrías creer? ¿Nos podés decir cómo hacemos para llegar a la reina? ¿Cómo no? Es por allá, muchachos Síganme, dale Maestra Fitber, ¿me escucha? ¡Cambio! ¡Ay, está mirando con Flora! ¡Fuerte y claro, Randall! ¡Cambio! Maestra, estoy escondido en un cono de tránsito Es imposible que puedan encontrarme ¡Pero eso es seguro, Randall! ¡Cambio! ¡Claro, maestra! Es imposible que sepan en cuál estoy ¡Cambio fuera! Muchachos, este es el pozo de las mineras Seguramente ellas puedan ayudarnos ¡Buenas! Muchachos, ¿cómo andamos? ¿Acá el compañero... ¿Ve el compañero? Usted es el compañero Gustavo que necesita llegar con la reina Que está en su patio privado Capaz que por el túnel podemos evitar algunos guardias Ustedes me entienden, ¿no? Tenemos un inconveniente No hay luz Pero los podemos llevar con la reina Voy por estar a la reina, no veo la hora Y no, que vas a ver la hora si no hay luz No se preocupen que tenemos todo bajo control Pasen por acá Tenga cuidado con... La campana ¡Uy! Eso no era para cabiciar Está bien, Vicente ¡Ojos que no ven! ¡Cabeza que no siente! Está igual que siempre, siga ¡Buenas! ¡Ven y no fuera! ¡Hablanme, por favor! Bueno, está bien, voy por esta puerta ¡No! ¡Esa puerta no! ¡Ese túnel sale directo al patio de los Kinders! ¡Esa puerta tampoco es! ¡Esa puerta sale directo al torno de Cotitiga! ¡Es por acá, Gus! ¿Por dónde? ¡No veo nada! ¡Ay! ¡Ya encontré la puerta! Igual hay algo que no entiendo ¿Tantas puertas tiene este lugar? Y varios pisos también ¿Varios pisos? ¿Sí? ¿En cuál estamos? ¡En el 9-9! ¿Y eso? Y yo encontré una batería Entonces ya estamos cerca ¡Ay! ¡Me pisaron! ¿Así suena tu pie cuando te pisan? No sé, a ver, pisame ¡Ay! ¡Me piso hasta a mí! ¡Ay! ¡Perdón! Es que no veo nada ¡Ay! ¡Otra vez! Yo, piso un muñeco alto y flaco ¡Ay, Vincent! Puede ser un muñeco vudú ¡Si alguien invoca al vudú! ¡Ey, vudú! ¡Oh, no! ¡Vudú, dijeron! ¡Oh, mala mía! ¡Oh! Pasa que no veo nada acá adentro ¡Oh! ¡Para! ¡Ascensor también! ¡No lo puedo creer! Bueno, subí por las escaleras, si querés, Gretschel ¡Buenas! ¿A qué piso van? ¡A la superficie, por favor! ¡Y acá tampoco hay luz! Sí, ahí atrás tuyo está la llave A ver No, no, la de Pintos no La de prender la luz Está ahí atrás tuyo ¡Bien! Estamos llegando ¡Randal! ¡Me copia! ¡Cambio! No, maestra Yo jamás me he copiado a nadie Se lo juro por mi vida ¡Cambio! ¡Ay, Randal! Así se dice cuando se habla por boqui-toqui ¿Pudiste ver a dónde fueron? ¡Cambio! Sí, maestra Fueron al patio privado de la reina ¡Cambio! Muy bien, Randal Síguelos Y que nadie te vea ¡Cambio! Ahí voy, maestra ¡Cambio y fuera! Muy bien Llegamos Muchas gracias, señora censorista De nada Espero que les haya gustado el viaje Sin duda Fue el mejor viaje de su vida Bueno, muchachos Ahí está la reina ¿Reina? Parece que tiene visitas ¿Qué hacen en mi piatro privado? Disculpe, reina No No te di permiso para hablar Dale, habla Disculpe, reina Vinimos porque Gustavo está en desacuerdo con ser el nuevo Y queríamos saber si podías bautizarlo de nuevo Esta vez con su nombre y no como el nuevo Aunque siga siendo el nuevo Bueno, sí, es verdad Quiero dejar de ser el nuevo No A ver, reina De cuarta De cuarta no No te lo permito Soy de sexto Pues está, déjala ahí Reina Quería saber si vas a acertar de una vez por todas Que mi nombre es Gustavo, ¿no? A ver, a ver Atención todo el patio que la reina va a hablar Resulta que el compañerito nuevo Quiere dejar de ser el nuevo Y yo como reina ya lo decidí Mi respuesta es Que va a seguir siendo el nuevo Sí, está bien Entonces Tengo un par de dudas para resolver contigo Te hago una pregunta ¿A vos quién te puso en ese lugar donde estás? Te digo porque llegás acá Y solo sos la quien decide De cómo nombrar a los nuevos Que entran a tu recreo Sin pensar por todo lo que pasa a esa persona, ¿no? ¿Yo sabés por todo lo que tuve que pasar? Yo me tuve que meter en un túnel Con dos pipas que hablan al mismo tiempo Como si no tuvieran pensamiento propio Y sin luz ¿Y todo por qué? Todo por culpa de un chanta Que cree que se las sabe todas Y de seguro no sabe ni lo que quiere con su vida Pero te hago otra pregunta ¿Sos la reina de tu casa también? O ahí sos una subordinada ¿Eh? ¿Y vos? ¿Eh? ¿Por qué estás con ellas? ¿Solo porque te llamás igual? ¿Que no te das cuenta que no pertenecés a ellas? ¿Que te gusta otra comida, otra música Otras cosas que sos diferente? ¿Y ustedes? ¿Eh? ¿No se dan cuenta lo ridículas que son? Hablando de esa forma Yo ando trayendo información que nadie les pide Que tienen que armar una secta Para que en el patio Nadie le diga lo ridículas que son ¿Eh? ¿Y vos? ¿Qué pasa? ¿Tanto miedo tenés a que te quieran? ¿Que tenés que hablar mal todo el tiempo? ¿Usar las amenazas de la violencia como un escudo? ¿Eh? ¿Y a vos? ¿Contigo qué pasa? ¿Por qué estás atrás de la maestra Finter todo el tiempo? ¿Eh? ¿Precisás la aprobación de un adulto que no te quieren en tu casa? ¿Eh? Yo me llamo Gustavo Y mi padre me dijo que en esta vida lo más importante es ser alguien Que no puedo ser nadie Soy Gustavo, ¿está? Me llamo Gustavo Y yo también tengo un nombre Perdón Perdón Es que estoy cansado No aguanto más La vida crece ahí En el mismo lugar de las mismas raíces Igual que tu dolor Dolieron otras cicatrices Si tropezas con esta piedra Que fue la piedra que hizo caer a otras Mismo dolor Otra forma Soy para vos Soy lo mismo Todo lo que encontré En tus propios problemas me reflejo Cambiar Celebrar Nuestra diferencia De joven tigre Y vivir Lo valioso que soy Soy Jimé Toda la vida me dijeron gorda, negra o fea Me dejaron afuera de actividades por el tema de mi sobrepeso Cuando tuve mi primer ataque de ansiedad Lo único que decían era que exageraba O que quería llamar la atención Pasé pila de estas situaciones sola Sin contarle a ningún adulto Por miedo que opinara lo mismo que mis compañeros Me llamo Luana Me siento mal cuando me dicen que no lo puedo hacer Me llamo Mateo y tengo distrofias de conos y bastones Es una enfermedad rara y cada vez veo menos Me han dicho ciego muchas veces Quise empezar a jugar al fútbol Pero no me tomaron porque decían que no era papá Todo eso que me decían me generaba mucha tristeza Que todavía duele Me llamo Nacho Y soy de esas personas a las que no discriminan Que parece que todo le sale bien Pero muchas veces vi como le hacían O le decían algo feo a algún amigo A alguna compañera Y nunca dije nada Solo deje que pasara Y entenderte es la manera que encontré de amar Y juntarnos que la vida es eso Si dejamos de pensar que el mundo es como sos vos Sería fácil el amor Si vos supieras que yo soy como sos vos Y necesito saber vivir Y aprendo de lo que no De lo que sí Y sigo dudando de mi vida Cada cual tiene un viaje en el bocho Es lindo que sepamos ponernos de acuerdo Ponernos de acuerdo Cada cual tiene un viaje en el bocho Es lindo que sepamos ponernos de acuerdo Chicos, chicas Me cuesta muchísimo decirlo Pero muchísimas gracias Creo que el recreo puede ser un mejor lugar Si lo que reina es la igualdad Costaba ser reina, che Mal, mal, mal Lo dejo en libertad Randal, ¿me copias? Si maestra Estoy escondido en un tarro Es imposible que puedan verme Se lo juro, imposible Siempre Randal, ¿qué haces acá? Oh, nada Mirá, se me cayó algo por acá Para que lo juntos ¿Viste qué? Randal, ¿qué estás haciendo? ¿Qué está pasando? Faltan cinco minutos para que termine el recreo Y todavía no me has averiguado Quienes adelantaron el reloj Maldito amigo de la chuta Ay, pará, Spinelli ¿Qué hablamos? ¿Alguna novedad? Eh, no me trato Todavía nada ¿Qué vas a hacer, Randal? Quedan cinco minutos de recreo ¿Y esta postura es un patio? Randal, ¿qué está pasando? Nada, maestra Nada Randal, necesito que me digas Que ahora me voy Gracias, Randal Sabía que ibas a defender a tus amigos Ahora entiendo lo del disco de Newton De hecho, el disco de Newton Consiste El disco de Newton consiste En que todos somos colores diferentes Y que combinado formamos el blanco O sea, el recreo Te recreo Bueno, igual parece que está todo mejor en el recreo, ¿no? Nosotras necesitaríamos dejar de hablar al mismo tiempo ¡Una mosca! ¡Pero siempre hacé lo mismo! ¡Sos terrible, chanta! Ay, sí Capaz que tendría que cambiar el dicho, che ¡Una moto! ¡No puede levantar un mosquito! Y nada, yo capaz que abandono el grupo porque me di cuenta que... Ay, chiquita, ¿no entendiste el mensaje vos? Te amamos, gordi Bueno, yo no sé si la amo Pero igual te caeme Gordi, vos sos parte de nosotras O sea, podemos tener nuestras diferencias Pero hay algo que se llama empatía ¿Qué tía, qué desayunaste, gallego al horno? Niño pequeño, está el aburrido ¡Querés jugar! ¡Ay, qué amorosos! Yo tengo un juego para ustedes ¿Saben cómo se llama? ¡No! El juego de la copa Spinelli, no Vengan por acá que les enseño Spinelli, no No es un juego para sudada Aparte, sí que va a encontrar en mis principios Pero puede ser peligroso Tranquila, Grechel Kinders, empiecen cuando quieran ¡El juego de la copa ya empezó! ¡Viva, viva! ¿Y vos, Gus, cómo estás? Un poco mejor Pero fue un día complicado Se te refé, Gus Empezaste a tirar para todos lados Sí, igual antes de que termine el recreo Me gustaría decir algunas palabras, ¿sí? A ver, chicos Todos Tengo algo para decirles Guarda que la última vez Terminamos cantando todos Tengo que pedirle disculpas La realidad es que mi padre Hiciste con que sea alguien en la vida Y no tener identidad me desesperó ¡Ay, re, discúlpame que te lo diga yo! Pero la re, viviste O sea, es un juego de escuela Que cada vez que entra alguien nuevo Pasa a ser el nuevo Por un día ¿Cómo que por un día? Sí, por un día ¿Qué? No, 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 no Vuelta, amiguita A ver, vení vos Vení vos ¿Vos cuándo llegaste a esta escuela? Yo llegué ayer ¿Qué? Entraste vos y dejé de ser nuevo Ay, no, no, pero ¿cuándo me iban a avisar? Bueno, vos llegaron tardísimos los textos Sabíamos lo mismo que vos Sí, pero igualmente Esas cosas no se hacen Esas cosas no se le hacen a un compañerito nuevo Esas cosas no se le hacen a un compañero nuevo Alumnos, me olvidé de informarles Ingresa una compañerita nueva Se llama Emilia Hola Ya no soy el nuevo Sí, ella es la nueva Voy a poder comer una mesa Tengo un nombre Ya no soy el nuevo ¡Vamos! Pensás que no va a sonar Decís que aún hay tiempo pa' jugar Después te dejas llevar Y justo el timbre empezó a sonar Decís que querés volver A los momentos que te hicieron bien Pero no te revés, papá El tiempo nunca deja de correr Es el momento de dejarlo todo Hay más caminos para transitar Voy a cantar Voy a cantar Y yo no conocí mucho antes Y yo no conocí mucho antes Y yo no conocí mucho antes Me diste fuerzas para continuar Voy a bailar Voy a bailar Y yo no conocí mucho antes Sin preocupación Y yo no conocí mucho Y yo no conocí mucho antes Y yo no conocí mucho antes Es el momento de dejarlo todo Es el momento de dejarlo todo, hay más caminos para transitar. Si vamos a vivir que sea nuestro modo, y nos harás un llanto de felicidad. Vamos a jugar, vamos a jugar, vamos a jugar. Con mi fuerza para continuar. Vamos a jugar, vamos a jugar, vamos a jugar la estimación. Y se teñe con las expectaciones, con mis dolores para celebrar. Por mil años más. Por mil años más. ¡Randel, vení para acá! Eh, maestra, ¿por qué me cito a la oficina del director Pricklin? ¡Sentate! El director Pricklin no está, y ahora las decisiones las tomo yo. Ahora, cállese y dígame. Eh, no entiendo, maestra, me cayó, le digo. Ay, no se haga el gracioso que el horno no está para bollos. Eh, maestra, no la entiendo con esas imágenes modernas que intenta verte en esta conversación. Ay, entonces se lo voy a decir de la forma que usted entienda. Sí, chiquito. Usted me falló, me traicionó, no tiene códigos. Nosotros teníamos un trato. Usted me averiguó de quiénes fueron los subversivos que adelantaron el reloj y yo no dejaba sentarse en la silla del director durante los recreos. ¿Qué haces? No me hagas esos bailes y esos caras raros. Si ese era el trato, cuando el petiso del director no estuviera, usted se iba a sentar en la silla y lo iba a imitar. Ay, soy el director Prickley y soy tan petisa que cuando me siento en mi silla de director mis patitas no llegan al piso. Y cuando tomo sopa, mi bigote tan grande se me va a acható. Pero no, me traicionaste y ahora te vas a quedar sin recreo el resto de tu vida escolar. Randall, buenas tardes. Buenas tardes, director Prickley. Por favor, no me dejaría hablar a solas con la maestra Finster. Ay, directorcita, qué lindo bigote sospeita ya. Por favor, dejemos al niño afuera de todo esto. Acompáñenme que quiero hablar con usted. Y tráigame el sillón. Director Prickley, por favor, perdona a la maestra Finster. Seguro de chica, le hizo falta un lindo espacio de recreo. Y bueno, tendré que volver a clase. Gracias. Si pudiera verte con mis ojos, no tendría nada que explicar. Todo cambia y ya se ve tan lejos, mi primer canto me da al final. Suenan mis canciones de veredas, viejas melodías que al pasar. Le dan una mágica barrera, para que no importe nada más. Ya se junta y se ve tan lejos, mi primer canto me da al final. Ya se junta y se ve tan lejos, mi primer canto me da al final. Se ve tan lejos, mi primer canto me da al final. Se ve tan lejos, mi primer canto me da al final. Ya se junta y se ve tan lejos, mi primer canto me da al final. Se ve tan lejos, mi primer canto me da al final. Ya se junta y se ve tan lejos, mi primer canto me da al final. Se ve tan lejos, mi primer canto me da al final. Sí, lo que hay dentro. Llego te我要 the world, my program, las guardas son dann. Noy peligro el ánimo para que te pueda guiar. No hay nada más bello ni más noble que ser un eterno aprendiz. No hay nada más fuerte que un candombe, siempre me hace un poco más feliz. Y que se escuche a los cuatro vientos, que en nuestro mundo nos gira el tiempo, quiero contarte las cosas que siento. Si pudiera verte con mis ojos, no tendría nada que explicar. En un pequeño lugar voy cantando las canciones que quiero. Esa que pude inventar a mi manera, va sonando en la vereda como un recreo, hay que te poder sumar. Si, que esto nunca se termine, a bailar como sos y como quieras, hay que abrazar. Hay que abrazar, siempre definiendo nuestras ideas, no me interesa, no te pierdas lo de afuera. Aunque no quieras, sepa que es nuestro lugar. Vete a llegar, jugar en la escuela, y contarte mis malas, mis buenas, unición sin aparte, la definición de una escuela de arte. No puedo quedarme, no puedo acompañarte, no puedo cuidarme, no puedo cuidarme. Después ya te haré ensayar, buscando salir a encontrar tu lugar. Porque nada ya no va a pasar, que el timbre ya no suene más. Porque no quiero dejar de jugar, donde tú siempre vas a estar. Si, ya ha llegado nuestra hora, de bajar ahí, donde siempre nos espera. Si, ya ha llegado nuestra hora, de bajar ahí, donde siempre nos espera. Si, ya ha llegado nuestra hora, de bajar ahí, donde siempre nos espera. Que nada, no sé ya, cantaremos hasta el fin, cantaremos hasta el fin. Gracias por ver el video 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 Seguro, económico y pensado especialmente para mujeres Olvídate de las aplicaciones de viaje Las largas esperas Las cancelaciones o los precios inesperados Si precisás moverte Desde Montevideo Contá con el servicio de traslado Yo te llevo de una vueltita por el mundo Bueno, ¿Nombre? Sol Rebollo Bueno, Sol ¿Qué se sintió subir al Teatro de Verano? Muy lindo, la verdad Compartirlo con los bubis Y con esas personas que son hermosas Todas La verdad se sintió re lindo Y toda la energía re linda Segundo año con los bubis, ¿no? Sí, segundo año Bueno, ¿Cosas para mejorar a la segunda rueda? ¿Alguna cosita que vean para mejorar? Y ahora sinceramente no estoy pensando en eso Pero está Bueno, saludo que le quieras mandar a alguien Sí, a todos los bubis que están seguramente viendo Pero, nada, un beso, los amo Y a mi familia Y a mis amigas que me vinieron a ver Bueno, gracias Sol Y bueno, a disfrutar con la familia y amigos ahora Gracias Gracias a vos Si estás pensando en hacer un regalo O buscas insumos para tu emprendimiento o espectáculo Regalos y más Lo tiene en el Centro de Montevideo ¿Quieres formar parte de Radiarte? ¿Quieres tener tu propio programa? Contáctate con nosotros Tenemos una propuesta para ti 095 11 75 49 Yo te llevo El servicio de traslados de una vueltita por el mundo Seguro, económico Y pensado especialmente para mujeres Olvídate de las aplicaciones de viaje Las largas esperas Las cancelaciones O los precios inesperados Si precisás moverte desde Montevideo Contá con el servicio de traslado Yo te llevo de una vueltita por el mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!